Pero nada como preguntarle a los expertos. Voy a platicar ahora con el biólogo Octavio Aburto. Él es panelista del programa 1.5 grados y es especialista en cambio climático. Biólogo, muy buenas tardes. ¿Qué daños puede hacer esto a la salud, a las vías respiratorias? Enrique, mucho gusto de estar aquí. De hecho, ahorita traigo yo un pequeño catarro, me oían. Pero este es uno de los grandes problemas que tenemos, esta contaminación de plásticos. Al final de cuentas son hidrocarburos que una vez que se incendian y se ponen en contacto con el oxígeno, se forman gases de muchos tipos de efecto invernadero que no solamente complican más lo que estamos viendo en términos de cambio climático, sino que se forman compuestos también que dañan nuestra salud, desde las vías respiratorias hasta carcinígenos que pueden, pues, básicamente llevarnos a la muerte, ¿no? Estos eventos que estamos viendo deberían de estar más controlados y tenemos que tener mucho, mucho más cuidado con todo esto que está pasando. Hace poco, Octavio, nos enteramos que esos microplásticos están presentes en nuestro cuerpo, que desafortunadamente han invadido literalmente nuestra vida. Yo me imagino que esto no debe ayudar nada para esa condición, ¿no? Exacto. El plástico no solamente ya lo vemos en estas bolsas, en estas botellas, en todo esto que lo podemos ver claramente, sino cuando queremos procesar, se está triturando, lo estamos reduciendo a pequeñas partículas y eso lo estamos inhalando o también lo estamos ingiriendo. Todos estos microplásticos, muchos de ellos llegan al agua, llegan al mar, los peces, los animales que nos comemos, ya estamos viendo que vienen con esos microplásticos y, de hecho, un dato interesante es que parece ser que cada semana nos estamos ingiriendo ya plástico que podría equivaler a una tarjeta de crédito de estas plastificadas que tenemos en nuestra cartera, en nuestra bolsa. Y eso también nos está llevando a grandes problemas de salud. Los plásticos no deberían no solamente tratarse como un riesgo de contaminación, sino ya como un riesgo también ciertos plásticos para la salud humana. Hemos empezado a emprender un cambio como en humanidad, sin embargo, parece, Octavio, que es todavía muy lento, que no alcanza a ser lo suficientemente contundente. Quizá por problemas económicos, por la cantidad de gente que hay en el planeta, ¿le ves tu solución a esto? Independientemente, por supuesto, de la condición de un incendio que nos afecta en este momento, pero en general el tema de los plásticos, ¿le ves salida en un mediano plazo? Pues, mira, las soluciones sí están. De hecho, yo te quería comentar que ya se están en prueba muchas plantas que reciclan el plástico. Obviamente lo hacen con calor. Hay plantas que utilizan altas temperaturas para reciclar este plástico, y obviamente llevan muchos filtros, muchos purificadores, precisamente para que estos humos, estos tóxicos no llegan al aire. Pero también hay plantas que utilizan calor bajo y que están reciclando este plástico para volver a generar energía. El problema es que se tiene que invertir en esas plantas. Tenemos que invertir más en la prevención y en el cuidado del medio ambiente. Yo veo estas escenas que están pasando aquí, pues obviamente son lugares que no tienen los cuidados necesarios. Efectivamente somos muchos, consumimos muchísimo plástico, pero si no ponemos nuestra voluntad empujando a los gobiernos y a las mismas empresas que generan este plástico a invertir en reducir estos riesgos, no lo vamos a lograr. Pero las soluciones están. Es decir, que no nos llevemos la idea de que es imposible, que no se puede, sino que lo que no está pasando es la inversión por un lado y la voluntad política para que estas escenas no sucedan. Sí, lo que vemos es la buena, si están reciclando la mala, que no hay los protocolos suficientes para poderlo hacer de la forma adecuada y aquí están las consecuencias. Octavio Aburto, biólogo, muchas gracias por la plática. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego.